¡Ay, aloja! ¡Tragaleches! Es domingo, yo estoy en pedo y les voy a preparar lo que ustedes pidieron, hijos de mil putas, sí! ¡Alitas como loquitas, eh! Para lo cual van a necesitar alas de pollo, yo tengo seis sal, pimienta, ajo en polvo paprika y polvo por lo niña a ver cómo está ¡Ay, sape! Bueno, con esto ya estarían cubiertos para preparar las alitas pero si quieren que queden como loquitas necesitarían los ingredientes para mi salsa especial los cuales son ajo, chile picante, yo voy a usar fresno que son igual de picante que los jalapeños pero estos son más dulces miel y birra ¡Salute! Bueno, eso lo dejamos para después porque ahora lo primero es mezclar los ingredientes secos acá tenemos el polvo por lo niña le tiramos la pimienta el ajo en polvo, la paprika y le tiramos la sal a su gusto y a eso le pegamos una buena revolvida que queda así Bueno, ahora sacamos todo de esta mierda acá y llegó el momento de cortar el pollito en partes lo vamos a cortar en tres partes justito de las divisiones y nos va a quedar una patita, una alita y la puntita para que se metan en el ojete ¡Eh! Bueno, ya están cortadas las alitas y ahora es fundamental antes de echarle el polvo este que las sequen bien que queden secas como concha de monja para lo cual yo utilizo la siguiente técnica ¡Ay! Bueno, en una secadora convencional metemos un par de medias blancas y el pollito durante unos 10 minutos ¡Ah! ¿En serio pensaba que iba a meter el pollo acá? ¡Sue una chica de puta, eh! En realidad basta con unos bounty o con una toalla con lo mismo que se limpiaría en la chile esto en sí es para sacarle los excesos de humedad y la salmonera, eh! ¡Siquenla bien, hijo de puta! y le echamos el polvo que preparamos anteriormente ¡Pir! Una mezclada, una sacudida hasta que quede así Bueno y en una bandeja con rejilla bien aceitada como pelo de otaku vamos a meter todas las alitas las vamos poniendo así ¡Pir! ¡Pum! hasta que queden así y ahora el horno ¡Eh! donde lo vamos a meter a 440 Fahrenheit o 230 Celsius por 45 minutos Che, loquita acordate que si no decís chupal a Justin te van a potear, eh! ¡Uy! ¿Hace calor? ¿Soy yo? ¡No! Ahora tengo calor y salmonella y hepatitis y la puta madre si miro el horno se cocina más rápido ¡Uy! ¡Ni tengo que preparar la salsa especial! ¡La cosa de la madre! Bueno para la salsa en una procesadora o licuadora metemos los ajos un poquito de birra los chiles fresno si son medio sedentés sáquenle las semillas yo se los echo con todo porque me gusta que me pique y un poquito de miel cerramos y batimos bueno ahora vamos a ver cómo están las alitas ¡Eh! Bueno chupaborgas miren cómo están esas alitas de la reconcha a la madre pero para dejarlas bien como loquitas como les dije vamos a hacer lo siguiente ¡Chupad el Shaxi! en una sartén media profunda tiramos un poquito de manteca cuando la manteca está así tiramos la salsa especial y lo dejamos calentar unos 5 minutitos ¡Eh! cuando la salsa ya se está rebajando le empezamos a tirar las alitas ¡Oh! ¡Y pimba! y miren cómo quedaron hijos de mil puntas vamos a probarlos a ver ¡Oh! si no les da vertigo en las coles después de esto ese culo ya está roto ¡Eh!